Buenas noches, así es, estamos a pocas horas de que este lugar se empiece a llenar de futuros profesionistas que recibirán su diploma por su esfuerzo académico, así como Clarisa Gómez, que a pesar de todos los sacrificios, lo pudo lograr. Todavía no me lo puedo creer, no me imaginaba llegar tan lejos. Una joven que desde pequeña le encantaba la escuela y siempre tan dedicada a sus estudios, creció en el Valle de Juárez donde comenzó su jornada académica. Las oportunidades allá no son muchas, es el que mis papás nos hayan querido un futuro mejor para nosotros y moverse acá a Estados Unidos y apoyarnos en todo ha sido demasiado grande. Así como muchos de los futuros graduados y para Clarisa, el terminar la maestría conlleva muchos sacrificios en el camino para lograr sus mayores anhelos en su profesión. Tuve la oportunidad de hacer mi rotación clínica en San Antonio, en uno de los hospitales más grandes de allá, y pues estuve lejos de mi familia por tres meses y se me hicieron muy, muy largos sin ellos. Esta separación no solo le afectó a Clarisa, ya que su familia también se les hizo muy difícil tener que estar aproximadamente ocho horas lejos de ella. Pues el sacrificio fue cuando la llevamos a San Antonio, estaba ya solita, pues por la escuela también, eso fue lo que más se me hizo, sacrificio. A pesar de esta jornada, el gran logro de Clarisa ha valido la pena, ya que su dedicación y perseverancia y el apoyo de su familia la seguirán hasta llegar a su gran meta. Estoy muy orgullosa de ella, yo y mi esposo, estamos muy orgullosos de ella, de todo lo que ha logrado. Todo lo que hago se los dedico a ellos, ellos han hecho todo por mí, por mi hermano, los han sacado adelante. Yo sé que el ser padre no viene con un manual, pero ellos han hecho un estupendo trabajo. Clarisa planea ejercer su carrera en rehabilitación neurológica pediátrica y en el futuro recibir su doctorado. Así como a Clarisa y a todos los graduados, les deseamos un éxito en su nueva etapa. Reportando para Noticias Univisión, Estefany Layan Chávez, Más Tiempo Contigo.